Nada nuevo. Apenas cayeron las primeras lluvias fuertes y la ciudad se convirtió en una enorme alberca que sorprendió a propios y extraños. Autos atrapados, camiones, familias, árboles caídos y una cantidad de agua pocas veces vista. Las inundaciones donde siempre, en los mismos puntos pero con mayor altura. Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajumulco, Tonalá, vivieron de una serie de inundaciones que ocasionó el despliegue de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, cada temporal es lo mismo. No hay trabajos que mitiguen las inundaciones o que permitan darle uso a la cantidad de agua que por meses ha hecho falta en la zona metropolitana.